A continuación vamos a hacer la siguiente ecuación. Mirad, el primer paso va a ser dejar los monomios que llevan x en un lado del igual y los números en el otro. Pero ojo, al pasar de un lado o de un miembro al otro se realiza haciendo la operación contraria. Si está sumando, pasaría restando. Si está restando, pasa sumando. ¿De acuerdo? Si está multiplicando, dividiendo. Si está dividiendo, multiplicando. Vamos a hacerlo. Voy a pasar todas las x a la izquierda del igual. 3x se queda en el mismo sitio, con lo cual sigue positivo. Lo que pasa es que aquí queda mal poner un más. Se sobreentiende, ¿de acuerdo? Cuando está al medio, sí. ¿De acuerdo? O está al final, como aquí. Pero cuando está a la izquierda, si es positivo, no hay que ponerlo. Si fuese negativo, sí. ¿De acuerdo? Ahora voy a pasar más 7x a la izquierda, al otro miembro. Con lo cual se convierte en negativo. Si está sumando, pasa restando. Menos 7x. Y ahora, menos 2x está restando, pasaría sumando. Más 2x. Más 2x. Va a ser igual a 4, que se queda en el mismo miembro. Sigue positivo. Aquí es como si llevas un más. Pero ojo, el 6 pasa a la derecha del igual. Con lo cual, pasa restando, porque aquí está sumando. ¿De acuerdo? Menos 6. Ahora, 3x menos 7x son menos 4x. Menos 4x más 2x va a ser igual a menos 2x. ¿De acuerdo? Menos 2x. Va a ser igual a 4 menos 6 menos 2. Y ahora, vamos a despejar la x. x va a ser igual a menos 2, que se queda en el mismo lado, entre menos 2. ¿Por qué? Porque aquí el 2 se está multiplicando a la x. Con lo cual, pasaría a la derecha del igual, dividiendo. Pero ojo, cambia la operación de multiplicación a división. Pero no cambia el signo. Aquí es donde muchos alumnos se suelen equivocar. Directamente, aquí, por ejemplo, lo pondrían positivo. Y no. Cambiais de multiplicar a dividir. Y el signo sigue igual. Si es negativo, negativo. Si fuese positivo, positivo. ¿De acuerdo? Menos 2, entre menos 2. Menos, menos, entre menos, más 2, entre 2, a 1. El resultado de la x ha sido 1. ¿De acuerdo? Os tenéis que saber la regla de los signos. La cual dice que si multiplicamos o dividimos signos iguales, más por más o menos por menos, el resultado es positivo. Más. Y por el contrario, si multiplicamos o dividimos signos diferentes, más por menos y menos por más, el resultado es negativo. Mirad. Vamos a hacer la prueba. Hemos dicho que la incógnita x es igual a 1. Vamos a ver, pues, si se cumple la igualdad. Vamos a sustituir la x por un 1. ¿De acuerdo? 6 más 3 por 1. Va a ser igual. Estoy sustituyendo esta x, esta y esta por un 1. Es igual a 4 más 7 por 1, menos 2 por 1. ¿De acuerdo? Venga. 6 más 3 por 1 es 3. 6 más 3, 9. ¿De acuerdo? Va a ser igual. 4 más 7, 11. ¿De acuerdo? 11 por 1, 11, menos 2 por 1 es 2. 11 menos 2 es igual a 9. Por consiguiente, se cumple la igualdad. Lo cual quiere decir que la ecuación está bien hecha. Y ya está.